¡Ven! 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 Ven con tu ritmo y tu sabor a la noche del amor Siente, siente mi calor Es una fiesta de carnaval Con la luna y el mar Donde tienes que cantar Ven con tu ritmo y tu sabor A la noche del amor Siente, siente mi calor Es una fiesta de carnaval Con la luna y el mar Donde tienes que cantar Tam, 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 tam Ven con tu ritmo y tu sabor A la noche del amor Siente, siente mi calor Tam, 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 tam Es una fiesta y carnaval Con la luna y el mar Donde tienes que cantar Tam, 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 tam